Vamos a ver Esto es un sistema de ecuaciones con matrices Y hay que tratarlo como si fuera un sistema de ecuaciones norma y corriente de toda la vida ¿Tú querías si fuera un número aquí y un número aquí? Por sustitución O igualación, lo que quieras Voy a despejar la A de aquí y ya me daría Menos B Y ahora sustituyo la A aquí Sería 2 por A Voy a poner un corset Menos B Menos 2B ¿Lo ves? Ahora multiplico 2 por esto Lo que voy a hacer del tirón me queda 6, 4, 2 6, 2, 6 Menos 2B Menos 2B Igual a Menos 6, 0, 2 2, 2, 2, 2 ¿Vale? Y ahora esto pasa que restando me queda Menos 4B Igual a Menos 6, 0, 2 2, 2, 2 Menos 6, 4, 2 6, 2, 6 Y me queda Menos 4B Igual a Menos 6, menos 6 Menos 12, 0, menos 4 Menos 4, 2, menos 2 0, 2, menos 6 Menos 4, 2, menos 2 0, menos 6, menos 4 Y un número si se puede pasar dividiendo ¿Vale? No utilices No, pero un número así Entonces quedaría todo esto partido de menos 4 Sería 2 entre menos 4, 3 1, 0 1, 0, 1 ¿Vale? Y ahora A sería Esto Que queda 3, menos 3, 0 2, menos 1, 1 1, menos 0, 1 3, menos 1, 2 1, menos 0, 1 3, menos 1, 2 ¡Hala! ¡Ajui!